El Señor lo que quiere es que estés con Él. Esto es una historia que me pasó durante el Erasmus. Me fui de viaje a Italia y, como en todo viaje, tú quieres ver el máximo número de edificios, de iglesias, de paisajes, todo. Yo en este viaje iba con un grupo organizado, pero en cuanto bajamos de la barca, porque fue en Venecia, todo el mundo se dispersó y yo me vi de repente sola. Entonces dije, bueno Señor, pues nos vamos nosotros de paseo. Entré en el afán de verlo todo porque tenía solo un día. Todo lo posible. Y nada, iba con el GPS del móvil. Me marqué como puntos así más interesantes, más importantes. Y entonces también con la conciencia de que, como era domingo, yo quería ir a misa. Entonces había mirado donde podía ir a misa y tal. Era por la tarde justo antes de la vuelta con el grupo. Y bueno, entonces tenía que hacer todo antes de misa. Total, que iba yo paseando y hubo un momento que el GPS se cortó. No me guiaba para ningún lado. Yo estaba en un callejón perdido, que no sabía dónde ir. Y entonces llegué a una plaza así chiquitita. Y nada, que el GPS no funcionaba. Bueno, dejé el móvil y entonces empecé a mirar a mi alrededor. Y me doy la vuelta y veo un edificio chiquitito, no muy llamativo, pero había un cartel que ponía capilla de adoración perpetua. Y yo me quedé como, wow, estás aquí, puedo visitarte. O sea, como fuera de tu casa, ¿no? Encontrar a una capilla donde tú puedas estar delante del Señor y estar un rato con Él, ¿no? Y entonces entré en la capilla. Miré obviamente la hora para ver cuánto tiempo me quedaba y tal, para eso, luego seguir visitando. Pero cuando entré, me senté, empecé a rezar. Me sentía tan bien, tan bien, tan bien. Digo, Señor, es que yo no quiero irme de aquí. Es que quiero estar contigo. Es que ya me da igual. En plan la iglesia que me falte por visitar, el lago o lo que fuera, ¿no? Y entonces, claro, me quedé en esa capilla y justo cuando ya me di cuenta, tenía el tiempo justo para ir corriendo a la iglesia donde había visto que había misa esa tarde. y entonces fue súper bonito, ¿no? Porque yo me di cuenta de que siempre vamos corriendo muchísimo a todas partes, pero realmente lo más importante es estar con el Señor, ¿no? Encontrar un momento para disfrutar de Él y estar solo con Él. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!